Yo nunca te mentí, tú eras todo mi mundo entero Y es que la verdad, tú me dejaste un cero Todo mi amor y mi ser Yo te entregué todo porque No, 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 no No, 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 no Mi corazón ya no está igual Una herida que si me falta No volveré a amar Y lloro cuando hay lluvia Porque cuando lo hago nadie me escucha Me ahogo en mis lágrimas No me siento mejor Pero se acostumbra al cuerpo Con un poco de otro mundo Con eso te olvido Y ahora te digo adiós Daste mi tiempo contigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.